Esta noche tenemos un invitado que no es ese, un error, Patti, discúlpame. Sí, bueno, definitivamente, este, un error, mis disculpas, ¿no? Sí, perdón. Bueno, pero te cuento. No me envío. Que tenemos aquí a un gran actor. Sí. Cantante. Sí. Presentador de televisión. Así es. Conocido por sus roles en Trópico, el rostro de Analia. Ajá. Marido en Alquiler. Ajá. Y lo veremos desde este 12 de junio en una nueva película en todas las salas de cine de la República Dominicana con el pelotudo. Así es, es todo un bombón. José Guillermo Cortines. Este es el invitado de verdad. Dios mío. Mi familia me pone aprietos. Bienvenido. Oye, la brega que me dio a quitarme la soga que me amarró tu papá allá atrás. Dios mío, ¿viste? Me amarró. Él se quería colar. Me amarró allá atrás. Es una brega. Él tiene que entender que las cosas cambian y que bueno. Señora, ahí me dicen memo en la televisión por José Guillermo Suez. Porque cuando yo entré a la televisión a trabajar, yo sabía que si yo decía que yo me llamaba José Guillermo, me iban a decir José Guillermo Suez. O José Guillermito. Exactamente. Entonces dije, no, dígame memo, vamos a facilitar el asunto. Y por eso fue. Bueno, pero ya hiciste la transición a José Guillermo hace un tiempo. No, qué va. Te vas a decir así de memo, hermano. Tú sabes. No hay forma. Yo no, yo no hay forma de que yo te diga José Guillermo. A mí me dijo Bochizanto, por más que te vistas de como de que yo quiero de seda, más no te queda. Exacto. Exactamente. Así es. Pero qué bueno que estás aquí en República Dominicana. Por un momento la gente pensó que tú estabas ya viviendo aquí, definitivamente. No, 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 yo vine y la verdad es que estuve un buen trecho de tiempo porque estaba trabajando en diferentes producciones, siendo el pelotudo la primera que toca las salas de cine en la República Dominicana. Y estoy sumamente contento porque la acabo de ver ahora mismo. Ustedes acaban de llegar de la premiere. Acabamos de llegar de la premiere. Es fuerte el asunto mío, ¿sabes? Mira. Me quitaste un televidente. Ahí, míralo ahí. Tan escasos que están. Ahí también lo hay. Eso es de verdad, señores. Miren, es santísimo. Bueno, decíamos. Bueno, decíamos que el pelotudo. Entonces, ¿te gustó? En el pelotudo haces un personaje de qué? De villano. No, no, no. De bueno, porque a ti te ha ido bien con ese físico. Mira. Que no es el caso de otros. No tiene nada que ver. De hecho, en el pelotudo tengo un look totalmente diferente. Bueno, si han visto el trailer ya en algunas de las personas que han ido al cine y lo han visto recientemente, tengo toda la cara llena de la barba. O sea, que es diferente. Pero a mí me encanta la barba. Ah, bueno. Entonces, ya tú. Memo, te veía súper sexy con esa barba. ¿Verdad? Sí. Eso no es lo que decía Dominic, ¿no? No, yo tengo que preguntarle a Dominic cómo se hacía. Sí, además de que. Cuando yo me acostaba, parecía que estaba acostándome como una almohada de grama todo el día. Esa era la de la sensación. Ay, pues yo entiendo que te veías tan sexy, tan atractivo, tan, tan. Será dejarte afeitarme de nuevo entonces. ¿Ni me está viendo esto en Miami? No lo creo. Ok, ¿puedo seguir hablando? Ok, mejor me callo. Bueno, pero ya Carla está por ahí. Entonces recojo. Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. No vaya a ser cosa, que nuestra amistad se vea lacerada. Ok, entonces el pelotudo es el nuevo proyecto. Claro, claro. ¿Cinematográfico? Claro, claro. ¿Estás conforme con lo que viste? ¿Estás feliz? Sumamente, sumamente. Feliz, feliz. Es una película que se ha estado vendiendo como una comedia y la verdad es que es mucho más de ahí. Es una comedia, pero también es una historia inspiracional. Es una historia de un joven que quiere alcanzar su sueño y hace hasta lo indebido, mi hermana, en un momento. Y es satisfactorio tú ver como cuando la persona ama lo que hace y consigue hacer eso de por vida, es como el sueño hecho realidad. Ahora que tú hablas de eso, tú a través de las redes sociales compartes siempre muchas frases inspiracionales. ¿De dónde te nace esa vena? Pues mira, a mí personalmente me gusta mucho siempre, yo sigo dos o tres cuentas que tienen esas frases todos los días y pues las comparto también con otras personas. Yo tengo una página que se llama La frase del día o algo así, es una de ellas. Y me parece que despertar y comenzar el día con algo que sea positivo y con algo que tú le puedas sacar provecho en tu día, no le quita nada a nadie, ¿no? Entonces, para poner, me estoy comiendo un pedazo de pollo o me voy a bañar. Sí, pero ve un momento, porque a veces yo pongo lo que estoy comiendo y que se me voy a bañar. No importa, pero también digo, para yo poner eso prefiero. Ok, dime algo, dime algo. Pero tú no piensas que la gente quizá dice, ah, sí, él poniendo frases inspiracionales. Yo te he hecho la prueba, la he dejado de poner y me la piden, ¿verdad? Y la pongo y no se quejan, entonces ahí están. Ok, dime algo, Memo, tú en Estados Unidos estás viviendo en Miami y has tenido la oportunidad de hacer varias novelas que ahí escuchábamos, la más reciente fue Marido en Alquiler. Marido en Alquiler. Y en esas novelas a ti te toca besarte, emburujarte, con esas mujeres. Manociarte, toda esta cosa. Manociarte con esas mujeres, ¿eso de verdad o eso de mentira? Sí, eso es una de las cosas buenas. Domingo Bermúdez, tú no sabes lo que tú has hecho. ¡Está buena! Así mismo es. Ok, entonces, todas esas escenas así de amor, ¿cómo se logran? ¿Se ensayan? Se ensayan sin la tocadera, sin el beso, o sea, con una suposición de lo que va a suceder. Ok. Pero la realidad es que... Pero cuando tú estás en ese momento, tú estás en ese momento con tu actriz, ¿cuál ha sido la actriz más sexy que te ha tocado tener entre tus brazos? Yo diría que una de las... O entre tu boca, porque ambas cosas a la vez. Mira... Él se besa, él se besa. Sí, claro, claro. Él se besa. Pues mira, yo creo que... Yo lo he visto. Yo creo que... Y esos besos no se ven de mentira, se ven de verdad. No, son de mentira. Ok. Pero yo creo que de las actrices con las que yo he estado, que han sido escenas más... No, yo no estoy hablando de la escena más candente, yo no estoy hablando de la actriz más sexy. Claro, pero es que la escena más candente depende de... Tú tienes más contacto, entonces creo yo que eso influye, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido? Pues yo creo que debe de ser Daniela Navarro, que fue con quien hice Marido en Alquiler. Ok. ¿Y tu mujer qué opina? Y a segunda de esas, Jessica Más, que es una... Ok, ¿y tu mujer qué opina? ¿Cómo que qué opina? ¿Tú sabes lo que opina, Dominique? Señor, yo le doy tantas gracias a Dios de que Giancarlo sea diferente, diferente a ti, porque no es que tú eres mejor, es que eres diferente. ¿A qué tú te refieres con eso? Porque si él lo hubiese tocado como más o menos algo así, y hiciera más o menos lo que tú haces, tú sabes que esta loca se desata. Ajá, pero ¿y si eso es lo que trae el moro? Es lo que yo llevo dentro, mira, este peinado me queda chiquito, este peinado me queda chiquito a lo que yo me convertiría. Sí, eso es lo que trae el moro a la casa, como te dice mi mujer, cuando le dicen a ella, dice, ay no, mira, yo no tengo ningún problema con eso que nosotros vivimos, mija. Ok, pero ella podía estar presente en una escena de amor. Claro, sí, y yo he estado, ella tuvo escenas en Trópico también, ella como actriz. Sí, 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 pero una escena, una escena, tú tienes muchas. Bueno, pero ajá, la profesión siguió desarrollándose, ya eso es culpa de... O sea, ustedes no se celan. No, para nada, para nada. Ay, yo soy celosa. Sí, pero tú sabes que los celos radican en una desconfianza personal o en la desconfianza del marido, ¿no? Digo yo, o sea, ¿sí? No, yo no me desconfío. Claro, si tú desconfías de tu relación de ti o de él, ahí es que vienen los celos. No, eso es amor. ¿Eh? No, no tiene nada que ver, no. No, es amor, es amor. Déjese de eso, hermana. Es mucho amor, un exceso de amor. Está bien, ok. Es un exceso de amor. Ok. Entonces, José Guillermo... No me ames. ¿Por qué piensas? Exacto. ¿Qué parezco? Ok, óyeme algo, José Guillermo. Bueno, ya que tú estás aquí y tú compartes muchas fotografías de tu cuerpo, porque así mismo como... Miren qué linda. Él comparte muchas frases inspiracionales, pero al mismo tiempo mucho pecho, mucho brazo, mucha pierna. Yo sabía que esto no iba bien. Yo sabía que esto no iba bien. Sí, 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 sí. Mucho abdomen, muchos cuadritos. Tú tienes más de seis cuadritos. Son ocho. ¿Son ocho? Sí. Tú tienes como doce. No, son ocho, son ocho. Tú tienes como doce. Todo el mundo tiene ocho, lo que pasa es que los dos más de más abajo no se marcan muy bien. Ok, óyeme, ¿y tú lo tienes formado, lo de abajo? Bueno, el que ve la foto del Golgym de última puede ver, lo puede ahí más o menos ver. Ahí salen formados. Ya que estamos aquí solos, tú y yo. ¿Solos? Bueno. ¿Solos? Bueno, todo lo que... Señores, yo no tengo eso todos los días de mi vida, déjenme. Ahora que tengo este chancecito. Oh, Bandy, lo tuyo viene ahorita. ¿Pero para dónde que tú vas? A tocar. Ah, pues tú vas a meter mano. Voy a tocar... Ay, bíceps. Estos son los bíceps. Esos son los bíceps. Estos aquí. Y aquí atrás. El tríceps. El tríceps. Tú sabes, porque tú haces mucho ejercicio. Deja hacerte la loca. Bíceps y tríceps. Y hombros. Y hombros. Entonces, enséñame, ¿puedo tocar los cuadritos? Toca, ¿está bien, Pamela? Pero tú eres como familia. Por dentro, claro. Ah, bueno, mete mano. Señor. Oremos, señor. Oremos. He aquí. Ese está, ese está duro. Ya está, mi mamá se coquilla ahora loca. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a recuperarnos con una pausa. Make up. Vamos a recuperarnos con una pausa. Señores, tengo que ponerle chame. Me voy a tocar a ti, dijeron. Acá no está pidiendo una pausa. Bueno, tú que haces el ciclo, Pamela. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hay más. ¿Qué tú quieres? Ya, evita el cambio. Se está calentando la cosa. No te muevas de tu televisor, porque ya viene todo el elenco de la película El Pelotudo, además, Obandi Camilo. Indiscutiblemente, Sigue la noche con Pamela. Sigue la noche con Pamela.